Hoy que empiezo a extrañar ¿Dónde estarás? Hoy que busqué en tu lugar Amiga, no supe entender Perdóname Volveremos a intentar Hoy que el tiempo nos cambió ¿Dónde andarás? Te necesito encontrar Después de desaparecer Tal vez lejos de mí Sigo guardando el dolor ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Amame Mienteme Tócame Piensa en mí Extrañame Abrázame Después de un día sin ti Puedo morir Dime Perdida Razón Te necesito encontrar Oh 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 Amame, mínteme, tócame, piénzame Extrángame, abrázame Amame, mínteme, tócame Piénzame, piénzame en mí Extráñame, abrázame Desaparecer, tal vez lejos de mí Sigo guardando el dolor Sigo guardando el dolor Sigo guardando el dolor No No voy a verte más Pensaré en ti Me quitaste la ilusión Ya no lucho por tu amor Tú me has roto el corazón Partiste mi alma en dos De los suelos me alzaré Y otro amor encontraré Sé que no es fácil perder Y ahora me tocó a mí Perdido en mis lágrimas Lo acariciaré en tu piel Tus besos yo los guardo en mí Ya no estás junto a mí Tú fuiste mi inspiración Un poema, una canción Pero mi mente ya olvidó No hay rencores No hay rencores No hay rencores, no hay dolor Tu indiferencia me tocó el alma Tus labios me quitaron la miel Tus ojos me robaron la razón Sé que no me olvidarás Sé que no me olvidarás Que nadie te amará Como yo te amé Cuánto te ases Cuánto te ases Cuánto te ases ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!